Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! Tú que conservas agua en el pozo De tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Un aplauso fuerte para ella ¡Puro México! Guadalajara Guadalajara ¡Puro México! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A cumplir, que lo sigas cumpliendo hasta el año sin vivir Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy vamos a tomar una canción, que te cantemos Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigas cumpliendo muchas más, que la religión la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará A ver las palmitas, papá Y que los cumplan valida y feliz, que seamos todos en esta reunión Y que los cumplan valida y feliz, que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Que la de quien te cuide, que te cuide bastante Porque la de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Un aplauso Y claro, nos vamos a iniciar con este repertorio de canciones Con mucho barrio en tu vida, esto sí Ah, pero antes de eso Si en una foto te invitamos a una foto aquí con nosotros Se preparan los papás Si están los papás Y luego la madrina Un aplauso para ella, por favor La fuerte Yo creo que a todos los hombres Les deben pensar lo mismo Que cuando van a ser padres Que se van a tener un niño Luego les nace una niña Sufrir una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambiarle opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Mi señora tan linda Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Mi señora tan linda Cuanto al aire Tengo a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Es un aplauso Muy bonito Que no puede faltar En esta noche tan especial Esto se llama 15 primordias Será tal vez Tu día más Yo no sé Yo le he cobrado cariño A los socios A los parceros De los grupos Que tú Con los que lo hacen Son las cosas Te sentirás Una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás Deprisa Y estrenarás Tu juventud Con esto Y temblarás Al resentir Con eso Y cuando apagues Te superas En sentidas Comprenderás Que aún te quieren Lincar Quince primordias Tienes que cumplir Quince claves nuevos Que te harán feliz Quince primaveras Quince claves nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir Qué fuerte aplauso Que se escuche Bueno y seguimos Con bonitas canciones Para ti Esto se llama Tu sangre en mi cuerpo ¿Tienes un micrófono? ¿Acá? ¿Un brancito de mano? Cada día que amanece Y yo quiero verte Con tus ojos a la línea Y tu mirada Transparente Hay un Dios Que con un servido El orgullo De Tenerlo eterno Quiero decirte conmigo Que estaré Contigo siempre Yo no sé Cómo explicar Dejo Palabras Lo que siento Pero apartar De adorarte Yo te quiero Y te respeto El mejor padre Yo te voy Y a Dios Gracias Doy por eso Quisiera seguir Tus pasos Porque tú eres Mi miembro Toma mi mano Con fuego Y el sol No me sueltes Del arruinor Caminemos siempre juntos Y a donde Allá te llevo Si la vida Si la vida no es tu cara Yo te muro Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre mi cuerpo Toma mi mano Toma mi mano Si la vida no es tu cara Yo te muro Y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre mi cuerpo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre mi cuerpo Y fuerte El aplauso Siguimos con bonitas Canciones Y fue más bien El besito Y el abrazo Esa la noche Hoy hace 15 años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Llega en ramos de rosas Marricanos y cosas Como muestras de amor Son para Son para Ella ahora se ha vuelto a morir Se ha vuelto Más hermosa Que el amanecer Ha cumplido 15 años Pasó bien En campaña Que la gran flarece Y es un ángel Que ha llegado Desde el cielo Sol Con la reña De lo eterno Para hacer la luz Que lo mime Mis enteras Para ver mejor Su amor Y es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para hacerte Mi tristeza La felicidad Y es un sueño Que se ha vuelto Realidad Exploró Con perfume Que sube a paz Solamente amor Ay, 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 ay Si amará Y fuerte el aplauso Para ella Que se escuche Invitamos a la mamita Para que no hagas Y te besito Y le abrazo A la princesa De la casa Yo te esperaba Y veía Y veía mi cuerpo Crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena Y de perfil Continuo adentro Lo que estuve tan feliz Moría por sentir Tus tiernecitas Féciles Bateando en la oscuridad De mi mi Trauma de moro Soñar con Cuesta no Y con los ojos Húmedos De mi Y de Mento es más El destino Que murió Yo te esperaba Imaginaba Si eres el color De tu mirada Y el timbre De tu voz Muerte de miedo Y arrugaba El cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más Que yo Yo te esperaba Y en el espejo Te miraba Mientras Ya te amaba Corta el aplauso Para ella Que se escuche Fue un lindo día Fecha especial Para mí Cumples 15 años Que los cumples Estás muy feliz Solo te pido Mi niña Que no olvides Tu niñez Ni tampoco Tus viejitos Los que te vieron Crecer Y que Según días Enojan Y no puedes Comprender Quiero que Entiendas Mi niña Que lo hacemos Por tu Ven Hace 15 años Mi niña Bailas Bailas Nos alegras Tu nacer Nos alegras De todos Cha Cha Y empiezas A celebrar Y no puedes Eres Tantas cosas Tus jugos Y tu niñez Pero esperabas Ansiosa Tú ya querías Crecer A ver Palma 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 Cha 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 Háganme un favor Cinco amigas De ella Que vengan al lado De ella Cuatro amigas Cuatro amigas Cuatro amigas Cuatro amigas Ay Mira Tú lindas Yo me digo Ay Sí Amara Palma 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 Y al saber Que no me quieres Y al que me despresa Yo me digo Ay Seomara Ay Seomara 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 Es un hombre Que yo llevo Palma Palmas Bueno Seomara Vamos a hacer Un zapateo Para ustedes Palma Cha Cha Vengan Vengan A zapatear A muchachos Un Dos Tres Parachi Un Dos Tres Mariachi Me 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 Del A ver chicas, atrás de un mariachi, por favor. Atrás de un mariachi. Todas, con la quinceañera también, por supuesto. Atrás de un mariachi, por favor. Agarraditas, se van agarrando, por favor. A ver chicos, más adelante, por favor. Véngase para adelante. Palma, 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 palma. Un, dos, tres, mariachi. Se prendió la fiesta, esta noche va a beber. Vengan a la mencena, porque voy a andar cerrucho, cerrucho, cerrucho. Estarán lleno de cerrucho, charrucho. Porque soy el que la clava. Clava, 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 clava. Oye, yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. A ver chicas, al frente. Bailando, bailando el pasito tuntún. Tuntún, tuntún, tuntún. Esa. Un, dos, tres, mariachi. El bailando del perro, así que lo voy a bailar. Que lo voy a bailar acá. Que lo voy a bailar acá. Que lo voy a bailar acá. ¿Qué pasó? El bailando del perro, así que ya. Que lo voy a bailar. Que lo voy a bailar acá. Que lo voy a bailar acá. Que lo voy a bailar acá. Palma, 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 palma. Y en mis días y en mis noches. Y me duermo y me desvento. Mis sueños de contemple. Y te digo. Oye. Y en mis días y en mis noches. Y me duermo y me desvento. Y mis sueños de contemple. Y te digo. Oye. Yo paso por el aplauso para Diego. Por favor. Ay. Si amaré. Esta oferta la traduce. Bueno, mira. Te mandaron esto. De la oficina de María H. Para ti. Para que tomes tu café. Te acuerdes de la señorita. Que te trajeron. Tu madrina Isabel. Con mucho traje para ti. Y bueno. Nos vamos. Llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias. A todos por esto. La ñapa. Pero a ver. Otra. Otra. Torta. 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 Había pedido las llaves de mi alma. ¿Sí? ¿Quiere en esa canción? ¿O cuál? El soltero feliz. O una pabrigada. El soltero feliz. Sáquenla a bailar, por favor. Ella es la que manda. Por favor. Soltero feliz. ¡Uy! 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 ¡Palma! ¡Palma! ¿Qué pasó? ¡Ya! 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 ¡Sáquenla a bailar! ¡Ya me la sacó a bailar un caballero! ¡Uy! 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 Eso sí. Gracias, hombre. Por ponerla a bailar. ¡Uy! 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 A ver, ¿cómo dice? Lamento que has pensado que no llegará. ¡Uy! 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 Ya soy la vida y no me conozco. No me conozco. No me conozco. ¡Uy! ¡Uy! Lamento que has pensado que no me conozco. ¡Uy! A ver, ¿cómo dice? ¡Uy! 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 ¡No te caes! ¡No te caes! Y yo no quiero compromisos. Soy una de la pasión. De la pasión. De la pasión. Disfrutando de la vida de la venida. ¡Uy! 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 Vamos a estar juntos para espacios y por qué no dejamos Que lleve un fin la mano del sol de la feliz El que duerme claro, una y despierta como el que llega a su casa A la hora que quiera Al que no lo regale Al que no le enerviza en el celular Al que toma un besito Al que puma un poquito Que lleve un fin la mano del sol de la feliz Muchísimas gracias a todos si estáis teniendo la bendiga Y no se les olvide su mejor regalo Una cerrada para sumar en su vida especial Nosotros somos el Marequivo de mi primera clase Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales así Y bueno en Facebook, Youtube y Instagram Por aquí nos tomaron unas fotografías Tomaron unas fotos Está el compañero por ahí Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!